Hola, buenas tardes, estamos en la robadora para radionoticias, estamos en el mini super, mi nombre es Kate y mi nombre es Carla. ¿Qué es lo que te gusta de estar aquí? Aquí es de tratar con los niños, de con todos nuestros compañeros que vienen de visita, les explicamos qué es un mini super, qué se puede hacer, qué se puede comprar y les explicamos qué es lo que hacen los papás para poder comprar la comida en casa. ¿Y te gusta estar aquí? Claro que sí, nos gusta mucho convivir a todos los rodios con los niños. Transmitiendo en la robadora para radionoticias, mi nombre es Kate y mi nombre es Carla. Bye. Gracias. 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 Gracias.